Y continúa el tercer Congreso Teológico Internacional sobre la Nueva Evangelización. En su segundo día, Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, invita a los participantes a seguir a Cristo. Con la presencia de Monseñor José Luis del Palacio, obispo del Callao, se inició el segundo día del tercer Congreso Teológico Internacional en el Coliseo Miguel Grau. Silverio Nieto Núñez, director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, tuvo a su cargo la exposición sobre la fe y los escenarios de la Nueva Evangelización. De forma que los cristianos seamos conscientes de la necesidad de evangelizar los nuevos escenarios de la evangelización, que precisamente han sido los que yo he estado explicando en la exposición. Es decir, pues la vida cultural, la vida social, la política, la economía. El presbítero presentó a la apatía y el hastío como las causas del alejamiento de los fieles de la Iglesia. Por otro lado, nos invitó a hacer una autocrítica de nuestro comportamiento como cristianos. Nos falta formarnos, formarnos, conocer de verdad a Cristo. El cristianismo, el catolicismo, no es la religión del libro. Nosotros seguimos a una persona, que es Cristo. En la segunda parte de este Congreso Internacional, Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, abordó el tema de la iniciación cristiana como un medio para transmitir la fe. Y el hombre de hoy necesita que la Iglesia le transmita la fe a través de una nueva evangelización. Esto es lo que nos está diciendo insistentemente el Papa Benedicto XVI, en continuidad con lo que dijo ya su predecesor, nuestro querido Beato Juan Pablo II. Monseñor del Río se sumó al llamado del Santo Padre a la evangelización, introduciendo el estudio del magisterio de la Iglesia como elemento principal en la formación de los cristianos. Para Monseñor no hay mejor estrategia para introducir a los fieles en la iniciación de la vida cristiana que la práctica de los sacramentos, sobre todo de corte catecumenal. El tercer Congreso Teológico Internacional culminará el viernes 7 de diciembre con una misa de apertura del Año de la Fe en la diócesis del Callao.